Domingués, el pilotazo de Eduardo busca de arriba Puch, llega Huanchope el travesario le dijo que no Huanchope, que buen toque Ramón, buenísimo Huanchope se salvó el arco universitario, llegó por sorpresa Huracán cuando aparece la desesperación también aparece Huanchope porque es la fórmula que buen recurso con la parte externa al pie derecho de Embokizada Señores, el córner para Huracán Arriba otra vez Guanchope Llegaba Mancinelli Insiste Toranzo Romero Gamarra en 20 algo Alejandro Centro de zurda Arriba Olivares Ahora sí llegó Sin elaboración pero llegó Huracán Me quedé con la de Guanchope Fue muy bueno el toque Muy bueno, muy bueno Además imprevisto porque estaba Apareado por un defensor Le quedó a favor Y la quiero que nuevamente muestra Que Sabe salir Y toma riesgos, toma decisiones Otra vista Oranzo para Guanchope Ahora sí Guanchope Veo, veo ¡Guanchope! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Huracán! ¡De Guanchope! ¡De Ramón Ávila! ¡Guanchope! ¡Guanchope! Veo, veo Veo gol de Huracán Señores En 34 Ramón Ramón Ávila Nunca falla Huracán 1 Universitario 0 Un alivio, eh Un alivio para la tabla de posiciones Pero también para el funcionamiento de Huracán Debe ser este gol Un error clamoroso Aquí Del defensor Aquí En lugar de despejar hacia afuera Se la pone en el pecho Se la pone en el pecho Un pase largo de Toranzo Alguien que le pegue Alguien que le pegue Huracán 1 Huracán 1 Un alivio para el mercado como vimos Gran acción colectiva De Universitario de Sucre Allí la quiere Richard Mercado Alguien Olivares No lo supo ganar Sobre todo cuando se puso en ventaja No tuvo la tranquilidad Para imponer las condiciones Se empezó a complicar solo Se llenó infracciones Cometió algún error Lo pagó Y después toda la impaciencia En el segundo tiempo La falta también de contundencia En las oportunidades que tuvo Para definirlo En Huracán que Fue superior a Universitario de Sucre Sin jugar bien